Y ahora sí, ¿cómo le va? A ver, a ver qué tenemos. Acá le entregamos oficialmente. Miren, miren, otra, otra que fonoterapia. Miren, la boca, los ojos, qué bueno, tío. Buenísimo, producido por... A ver, procesos educativos, la joven, la historia, a mí, un montón de gente, ¿viste? Gente que vos ni te habías dado cuenta en el estudio, vos así, te aparece un montón de gente. A mí me apoya, estoy cansado. Bueno, vamos al tema. Bueno, vamos al tema. Bueno, ¿puedo mandar un saludo antes? A tu mamá. No, a mi novia. A tu novia. A ver, no, está seguro que era la mejor que estaba en el estudio, seguro. Un beso que me está viendo en su casa, posiblemente. No está mal, no está normal. Bueno, uno siempre chusmeando. Bueno, venga, ¿cómo se llama? Incomunicado viene. Ahora. Incomunicados ahora, señores. Espero que le mato la araña. Bueno, listo, nos vamos. Señores, gracias, que les haya gustado el programa. Adiós. No está como contarte lo que siento. Bien, te siento. No te puedo hablar del ente, creo, porque no creo. ¡Estaba! Incomunicado. 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 No voy a participar del juego de querer jugar. Juego, juego, ¿cuál es tu juego? No sé que te rompe la suave. Siga en ATC, ya viene ATC 24 y a su término, locos de los pies a la cabeza.